Por la tarde de la cuenta Vecina, ¿cómo le va a mandar a decir mi mamá? Si nos puede prestar un cocinio de mantel Y amanecimos sin plata que en la tierra ya no fin Porque va grande la cuenta Que por más tarde a la mañana Si yo sí tomo la presa Un arroz para tener, un arroz para chavar Ya nos hacía piso, se sorprenda Que los perros del peregrin se visten y nos sienten Y que mi Dios se lo paga Y ahí vamos a Mano Güell Para cantar yo y a mi padre Yo no utilizo más lenguas que las que se necesitan Para cantarle a la humildad que mi madre representa Su nombre y su sacrificio, su lucha, su fortaleza Virtudas para elevar Desde marzo y una vez Que bueno volver a ganar esa muchacha Siete años hacía que no a mí ¡Gracias! 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 Si el cariño se pilar, como se pide el amor, uno con un cariño en el campo, la mentira y la traición, amor con uno de un pido. Si el cariño se pilar, como se pide el amor, uno con un cariño en el campo, la mentira y la traición, amor con uno de un pido. Si el amor es el acar, que mientras mi te pide, se botaría en el bagazo, esos cariños que duelen, la vida y la traición, amor con uno de un pido. Amores bien y van, que la mano no lo pude, pero que mueras por mí, todavía no veo ninguno, que el amor es verdadero, no hay como una mamá de un. Amores bien y van, que el amor es verdadero, no hay como una mamá de un pido.